Me comentaban que es una tradición en Italia que todas las familias italianas tienen que tener una cafetera mocha y vamos a probar el café, a ver cómo sabe Hoy estamos en Mocha Boutique Café, donde podrás probar un café al estilo italiano desde su ambientación y deliciosos cafés y ricos postres ¿Te gustaría conocer? ¡A mí también! ¡Vamos! Este se llama Chequerato Fredo y vamos a probarlo, es un café helado ¡Wow! ¡Está súper rico! Este está buenísimo, se los recomiendo para el calor y para elevar un poco más las energías ahí para que después vayas con todo a correr o hacer tus actividades, está ideal, se los recomiendo y también aquí tenemos el tiramisú, este tiramisú es el especial de la casa de acá de Mocha Boutique y es 100% casero, no van a encontrar un mejor tiramisú 100% casero y vamos a probarlo Este es también, déjenme decirles que lleva un toque delicioso de café así que si eres amante del café como yo, tienes que venir por un café caliente y un tiramisú está suavecito, se siente el café rico, rico así como yo soy amante del café, yo me voy a llevar unos, unos mis cinco para llevar para tenerlos ahí en la casa y estar comiendo y me gusta su trastecito porque en el trastecito si tú lo puedes venir a pedir y te lo llevas directamente déjenme decirles que el café de la finca aquí es muy especial porque este cafecito es un poquito más, es más suave que el café americano para los gustos y ese paladar más suave me comentaban que es una tradición en Italia que todas las familias italianas tienen que tener una cafetera Mocha y vamos a probar el café, a ver cómo sabe wow, está delicioso, me encanta el sabor porque nomás tomas el traguito de café y se siente todavía en el paladar lo amarguito, lo poco fuertecito, lo que fuerte que es y se siente, puedes saborear después del traguito a eso me refiero una crepa, miren la presentación es totalmente diferente que a otras crepas tradicionales acá en Santa Ana que son como ya saben ustedes en forma de triángulo me encanta esta presentación porque es totalmente diferente se ve como enrollada, super cool y también déjenme decirle un dato curioso que van a encontrar acá sobre la crepa es que bueno, como conocemos que las crepas son de Francia y esta es una receta de la abuela 100% italiana y que es lo que cambia, que cambia los ingredientes todos los ingredientes y trae Nutella y totalmente frescas las frutas y aquí te lo sirven al momento así que vamos a probarla no te atora como algunas otras crepas que pueda haber probado que pueden sentirse como muy pesadas y esta está super ligera me encanta por eso porque no te llenas de un solo golpe porque a veces estas crepas te llenan mucho pero esta me encanta porque está super delgadita y se siente muy ligera y está super deliciosa se las recomiendo se preguntarán por qué se llama Mocha Boutique Café porque su especialidad es servir el café en una mocha italiana y también se llama Boutique porque me comentaban que es un lugar acogedor pequeño donde puedes venir a disfrutar con tu familia y amigos y pues en Italia también me decían que hay más que todo se conocen más que todo las cafeterías así Boutique aquí en Santa Ana es primera vez que lo veo entonces me llamó bastante la atención y dije vamos a conocer que los hace diferentes que tanto el local y los productos son basados en el país de Italia y su atención es muy buena y me ha dejado sorprendida chicos si vienes acá a Mocha Boutique Café te recomiendo que te lleves tu bolsita tu bolsita de café para írtelo a degustar a tu casita ahí en la tardecita como a las 4 de la tarde puedes llevarte la bolsa la bolsita de café y déjame decirte que es de su propia finca y a ellos los cosechan, la procesan y lo traen acá y nada mejor que poderla ir a disfrutar a tu casita también excelente porque ellos están con su propia marca de café la invitación es para usted que le gusta el café y la cultura italiana que se venga a conocer Mocha Boutique Café mi nombre es Brenda Café y nos vemos en la siguiente cafetería un aplauso a Brenda por el evento y a cámara también porque si no si no puede ser Brenda puede salir en la televisión gracias Gracias.